Morelia, MIG, tras la instalación de la mesa de trabajo entre los gobiernos federal y estatal con la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, CNT, el delegado de Programas Federales para el Desarrollo, Roberto Pantoja Arzola, afirmó que los recursos que comprometió el gobierno de la República ya fueron depositados al Estado y estos habrán de ser dispersados hoy mismo. En entrevista, el funcionario federal explicó que hoy se cubre la primera quincena de enero que se adeuda la CNT por 200 millones de pesos que liberó la federación y el lunes se liberan otros 800 millones de pesos. Ahí obviamente la incertidumbre que tienen los maestros, es que el recurso que se plantearon al secretario de gobierno y la petición al gobierno del Estado es que esos 800 millones de pesos se utilicen para asegurar la segunda quincena de enero y atender otras demandas de los maestros, y que obviamente tiene el secretario de Finanzas, afirmó. Gracias por ver el video.